¿Dónde está la gata que nos hablan y tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo guiado de maleante? Vamos pa' la disco para hacer el escante Ahora, dale pa' la barra loco que te voy a pagar el trago Mira aquella gata que me están mirando Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos Ahora, ¿dónde está la gata que nos hablan y tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo guiado de maleante? Vamos pa' la disco para hacer el escante Ahora, dale pa' la barra loco que te voy a pagar el trago Mira aquella gata que me están mirando Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos Ahora, ¿cómo es que te llamas tú? ¿Y de dónde eres tú? ¿Qué vamos a hacer de él si tienes un novio? No me importa quién, la que me guste eres tú ¿Cómo es que te llamas tú? ¿Y de dónde eres tú? ¿Qué vamos a hacer de él si tienes un novio? No me importa quién, la que me guste eres tú ¿Dónde está la gata que nos hablan y tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo guiado de maleante? Vamos pa' la disco para hacer el escante Ahora, dale pa' la barra loco que te voy a pagar el trago Mira aquella gata que me están mirando Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos Ahora, azota la guerra que siente fuego y digo toma Mira la manera que la toquí y digo toma Sé que te gusta misando un gay y digo toma Dale más, toma, dale más, toma Veré por como una cárcola y te digo toma Siete en mi caseta de campaña y digo toma Choca que choca, mi cuerpo es tuyitico toma Dale más, toma, dale más, toma, 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 toma ¿Te gusta? Toma, toma, toma ¿A tu quieres? Toma, toma, toma ¿Qué necesitas? ¡Cállala! 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 ¡Cuán, cuán, cuán, cuán! ¿Dónde está la gata que nos hablan y tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo guiado de maleante? Vamos pa' la disco para hacer el escante Ahora, dale pa' la barra loco que te voy a pagar el trago Mira aquella gata que me están mirando Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos Ahora, ¿dónde está la gata que nos hablan y tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo guiado de maleante? Vamo' pa' la disco pa' hacerle cante, ahora, dale pa' la barra loco que te va a pagar el trago, mira aquella canta que me están mirando, vamo' a tirar la vía pa' ver si ganamos, ahora. Gargola yo, Gary Yankee yo, Nicky Jam yo, los horrones de Gary Yankee, Gargola es el cartel Nicky Jam. Yo estoy un pa', yo estoy un pa', siempre nos estamos rankeando papi, los demás que hagan buche.